Hey, soy yo de nuevo, tal vez te tenga harta con mi desencanto Aborrecida porque canto, sé que no es pa' tanto Tal vez no eres pa' mi, yo sé que sí, pero que tonto Tal vez, estás ocupada, por eso ignoras mis mensajes, mis llamadas Extraño hablarte, por las madrugadas, perdón por estorbarte cuando pensé que ayudaba Perdón, por esperarte, por sin querer amarte, por no poder tenerte, empecé a odiarte Perdón, por imaginarte, por insertar, recuperar cuando es demasiado tarde Perdón, por no perdonarme, que por los caprichos de la vida me es difícil olvidarte Perdón, por pedirle a Dios, que el adiós entre nos, no pasase Enamorado del dolor Imaginándote en my room Estoy perdido sin dolor Me volví adicto a tus besos Perdón, por ese coro tan básico Por la escena de celos cuando te vi con tu amigo Perdón, por cruzar miradas, por insistir, cuando no pasaba nada Perdón, por no amarte cuando debí, y por no hacerlo, estoy parado aquí Perdón, por mi inmadurez, por no escucharte ni abrazarte y dejarte ir Cada tema que escribo, lleva tu nombre, mi mente no te olvida, mi corazón tú correspondes Pasó el tiempo, esto se volvió enorme, no asimilo tu partida, no olvido los golpes Creo que con esto me despido, dudo mucho que esto sea definitivo Cada que tomo ron, me siento contigo, dime te quiero, aunque solo como amigo Enamorado del dolor Imaginándote en my room Estoy perdido sin dolor Me volví adicto a tus besos Me volví adicto a tus besos Gracias.